Hola amigos, del 3 al 8 de septiembre se ha celebrado en Guadalajara, México, el Simposio Internacional Filmar lo Inefable 2007, organizado por el Centro Superior de Producción Cinematográfica, que nace bajo el patrocinio del Consejo Pontificio para la Cultura. Mediante un mensaje dirigido al arzobispo de Guadalajara, Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, el Papa Benedicto XVI se ha hecho presente en el inicio de los trabajos del Simposio. En dicho mensaje, subraya que la iniciativa del Centro de Producción Cinematográfica Católico favorece un diálogo eclesial con los profesionales de la comunicación audiovisual, especialmente los cineastas, que buscan en una visión antropológica cristiana una fuente de inspiración para su trabajo artístico. También invita a quienes trabajan en el campo de la cinematografía a desarrollar un cine de calidad que, evitando aspectos tantas veces reductivos, proponga valores universales y modelos de convivencia ciudadana y favorezca también el diálogo entre los pueblos y una cultura de paz, presupuesto irrenunciable para la civilización del amor. En el documento se expresa que el mundo del cine, cuando se abre a la dimensión trascendente de la vida y al misterio que late en el fondo del ser humano, es capaz de promover un auténtico humanismo lleno de genuinos valores como la esperanza, la fraternidad, la concordia y la paz. Nada más, amigos. Te espero mañana en Dios Existe V. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!